Ya no va el gran maestro a dar la gran clase magistral, está simplemente acompañando un proceso de aprendizaje con un grupo de personas que no saben más o menos que él. Sí, o sea, el maestro debe entender que es un guía, debe entender que va sembrando, que va guiando, que va poniendo oportunidades y excusas para que el niño explore, trabaje y se sienta motivado e interesado. Por lo tanto, a mi modo de ver, el término educación es confuso y parte desde un lugar arrogante. Por ejemplo, educación viene de educhere. Educhere significa sacar. Si yo soy profesor, quiero que el niño saque algo, saque lo mejor de sí. Pero eso incluso es arrogante, porque yo, es un poco violento que tú saques lo mejor de ti, que yo te haga sacar lo mejor de ti con mi educación. Yo propongo cuidar el lugar de educar. Cuidar solo hay un modo, o cuidas o descuidas. Educar hay muchos modos, pero cuidar no. Una capacidad de aceptar el fluir de la vida. Porque esto es la vida, no es otra cosa. Y no tener como la intención de enseñar en todo momento. Un buen camino es abandonar la pequeña omnipotencia que suelen tener los docentes, de creer que llevan algo que enseñar a sus alumnos. La clave no está en los materiales, los recursos, las metodologías, los contenidos o los currículums y planificaciones. Sino en la forma, en la relación, en las personas y su forma de ver la educación, su manera de entender la vida, la niñez y el aprendizaje. Podemos capacitar miles de docentes e invertir millones en materiales y nuevas metodologías. Pero el secreto es la mirada de cada ser humano sobre los otros, lo que hace y lo que es. Abrir ese corazón puro, externo que uno tiene y hablar con claridad. Eso es lo único que necesitan los niños. Y a partir de ahí es la comunicación. Todo lo que ellos ven que tú eres a través de la verdad, ellos lo escuchan. Un docente que no cambia su actitud, que no cree en lo que va a ser, es muy difícil que tenga resultados. El principio básico de todo cambio es cuestionar lo que yo creo. Y esto nos da miedo. Es decir, yo no puedo cambiar manteniendo lo que creo. Y por lo tanto, en cierto sentido, o de un modo simbólico, tengo que morir. Mi visión de la vida tiene que morir para hacerse mejor. El aprendizaje es una continua transformación. Y difícilmente podremos acompañar y colaborar en el aprendizaje ajeno si no aprendemos por cuenta propia. Si no nos enfrentamos al cambio interno. A nuestra historia personal. A lo que nos condiciona. Y la pedagogía logosófica se basa en eso que es algo muy natural. No se puede dar lo que no se tiene. O sea, que todo lo que se quiere enseñar, tiene que tener el aval de la propia experiencia. El aval de la propia vida. Los que están enseñando, vienen de una educación represiva. Por lo tanto, los maestros que enseñan no saben cómo gestionar sus propias emociones. Por lo tanto, no pueden enseñarlas. La clave está en que cada generación tiene una responsabilidad para mí. Una responsabilidad esencial que es ser ejemplo de lo que hace en su vida. Ser ejemplo de una vida lo más integral posible. Es como que los educadores cuando estudian los van convenciendo de que la educación es así. Y entonces tienen menos capacidad de cuestionar la educación. Pero no son felices, pero no la pasan bien, pero no disfrutan de lo que trabajan. Es muy importante empezar a mirar qué estoy sintiendo yo cuando estoy educando. ¿Me estoy sintiendo en paz? ¿O me estoy sintiendo en conflicto? El cambio en los maestros, pues en la misma línea que los padres, exactamente, es descubrir su propio ser, su propio potencial, en descubrirse más allá de las creencias y de la educación que han recibido. Por lo tanto, eso exige un trabajo interior muy grande, tremendamente grande. Pero sobre todo es un camino de autoconocimiento. Un maestro, para ser maestro, tiene que estar en un continuo proceso de autodesarrollo. Un trabajo muy profundo, de sensibilidad, de conciencia, de armonía, de alegría, para atreverte a llamar maestro. Porque si el docente sigue temiendo el mañana, si el docente sigue dudando de sus capacidades, no lo va a poder orientar al chico. Si realmente, en la educación, no eres feliz, no estás educando. Entonces, el docente también tiene que amar todo lo que ha vivido hasta ahora, para precisamente darle la vuelta y transformarlo. Cuando vos estuviste realmente conectado con los chicos, salís de esas clases como rejuvenecido, lejos de irte de la escuela, cansado, te vas con un montón de energía. Mucha gente que quiera ser maestro porque le dé ganas de jugar, que quiera ser maestro porque le dé ganas de abrazar. Y que quiera ser maestro porque le dé ganas de aprender de los chicos. Yo pienso que realmente ser maestro es un privilegio en esta vida, porque es como meterte en la fragua todos los días. Serás transformado, aunque tenés que estar muy, muy ciego para no aprovechar esa oportunidad de crecimiento que tenés. Es el contacto con la vida misma, es como estar como en la naturaleza en su estado más puro. ¿Cómo puede un docente transmitir felicidad y realización personal si el sistema mismo lo considera un número? Lo que la escuela hace con los niños, también lo hace con los maestros, a través de sus premios y castigos, puntuaciones, limitaciones, su burocracia. Ahora, cuando nosotros decíamos que los chicos creen que eran en libertad, también los docentes debían estar en libertad. El docente tiene un rol que tiene que recuperar. No porque el Estado se lo concede, sino porque él lo toma. De hecho, eso implica, por ejemplo, que en este colegio no existe un director. Hay una dirección colegiada, los profesores tenemos que ponernos de acuerdo. No hay a quien echarle la culpa. Si una reunión no es tan fructífera, es responsabilidad de todos. ¿Por qué no hay un jefe, un director, alguien que defina? De hecho, todos los días, al final del trabajo, nos reunimos, compartimos más o menos una hora y media, dos horas, en la que conversamos sobre los temas del día. Yo no sé si se sostendría esta experiencia si no hubiera ese trabajo por detrás. No solo esta reunión nuestra de las mañanas, sino que después todos los días en el almuerzo también nos reunimos para hablar de los chicos, evaluar, digamos, hacer una evaluación general del día y de cada uno de los grupos, o tratar algún tema, si hubo alguna situación particular que atender. La tarea de la educación es tan compleja que uno solo no lo puede hacer. Esto es un trabajo en equipo. Una educación verdaderamente democrática confía en que los niños decidan sobre su aprendizaje, en que los padres sean libres de decidir y participar en la educación de sus hijos, y en que los maestros elijan qué camino desean tomar en cada aula, en cada escuela. Solo de esa manera, nos aseguramos que la educación responda directamente a las necesidades de cada persona, familia y comunidad. De esta manera, no hay una receta perfecta, un método para todos, sino tantas propuestas como experiencias libres y autónomas existan. A mí, como profesor, mucha gente me pregunta, amigos, amigas, ¿cuál es la mejor escuela? ¿Cuál es el mejor modelo? Y yo simplemente les digo, mire, donde hay amor, hay respeto, y donde hay respeto, hay la posibilidad de crear, porque hay diálogo. Entonces, una institución donde se pueda realmente amar al otro, y amar quiere decir aceptarlo en su diferencia. Donde hay amor, hay respeto. Muchas de estas propuestas pedagógicas iniciaron allí, y desde allí construyeron una discursividad muy coherente. Pero, a mi modo de ver, cometieron el error que es muy común en nosotros, los seres humanos. Creyeron que habían encontrado la verdad. Lo importante no es inventar otras pedagogías y otra, y otra, y otra, sino adecuar la pedagogía al momento cultural, a ese grupo de niños, a ese grupo de docentes, y entonces vamos a gozar la pedagogía. Tiene que seguir sus sus instintos. Y no quedarse en lo que en lo que se ha venido haciendo. Simplemente por no romper la inercia. Que se olvide todo lo que aprendió, todo lo que le han dicho, y todos los conceptos que le han dicho, y que contacte con su corazón. Y que cada vez que vea a un niño, se acuerde cuando fue un niño, y se acuerde que lo que más le gustaba era jugar, y que lo que más quería era que le sonrían, y que lo que más quería es que le hagan costillas, y que se contacte con ese ser humano así de corazón a corazón. honestamente creo que la educación es cuestión de personas, más allá que de pedagogías, ¿no? Y de lo hace la persona. Micaela, tuve que salir del trabajo para venir hasta acá por semejante estupidez. No es una estupidez para mí. No sé para qué me han llamado. No sé, mamá, unos chicos querían leer una cosa y al final la dejaron. Vos tenés todo una clave, ¿verdad? Sí, mamá. Bien. Tenés que recibirte. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Y quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Bueno, Juan, esto se terminó. Vos tenés tu futuro ya asegurado, así que ahora te vas a vacaciones, disfrutás de la playa y en abril cuando llegás. Gracias a trabajar conmigo. La familia es todo, es de donde venimos. Es el el principio de todo, el lugar que nos acoge. La familia es importantísima. La pedagogia sistémica dice que los protagonistas de la educación son los padres. Entonces, una escuela que esté poco vinculada con las familias es una escuela que tiende a cerrarse en sí misma y, por tanto, a reproducir mecanismos de relación y de aprendizaje que seguramente están desvinculados de la realidad de cada uno de los alumnos. Sin la implicación de los padres y de las familias en general, no puede haber proyecto. La familia no es culpable de los más resultados escolares, como lo dice la escuela. La familia es la responsable de toda la vida de la persona que está criando. es determinante en la formación del ser humano porque tú puedes hacer todo el trabajo de sensibilización, de respeto, de reconocimiento del otro, pero si llega ese chico a la casa y el padre apenas lo ve, lo desconoce y cuando lo reconoces para regañarlo, para gritarlo, para mandarlo, como qué le va quedando al niño. Antiguamente, los niños aprendían en sus hogares, trabajando con sus padres, de sus quehaceres diarios, del día a día. Todo lo aprendían de compartir con sus padres y la comunidad. La escuela debía acompañar ese proceso, pero muchas familias han perdido esta confianza en sí mismas, la confianza en que su propio instinto puede decirles cómo criar y educar a un niño, como lo hemos hecho miles de años. Parece que los padres piensan que criar a un hijo es una actividad profesional, es decir, que yo para criar a mi propio hijo debería estudiar, debería esforzarme y que como a fin y al cabo probablemente no lo acaba de hacer bien por mucho que me esfuerce, pues lo mejor es que ella directamente le deje al niño a un profesional, a un pedagogo, a un pediatra, a un psicólogo que ellos sí que saben de cuidar hijos y no es así. Los únicos que pueden criar bien a los hijos son los padres. A los niños es una oportunidad inmensa, es un regalo, sinceramente es un regalo y es triste que normalmente en el mundo desarrollado lo que solemos hacer es apartarlos. Los llevamos a la escuela pronto, hay madres y padres que ven al niño una hora al día pero esto ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? A ver, los niños necesitan estar con sus padres. Un niño establece un vínculo afectivo muy fuerte con una persona que habitualmente es su madre y lo pasa muy mal cuando se separa de esa persona. Lo pasa tanto peor cuanto más pequeño es y cuantas más horas seguidas está separado de esa persona. ve que los papás les hemos aparcado ahí para que mientras nosotros estamos haciendo cosas interesantes o estamos trabajando o sea, ellos están ahí encerrados para que no den el peñazo y esa es muchas veces la sensación que ellos tienen y no entienden para qué aprender todo aquello. Esto incluso las guarderías digamos de categoría no han hecho absolutamente nada bueno. Es una cosa separar al hijo de la madre tan pronto esto ¿qué estudio defiende esto? Esto no en fin no hay nada que defienda esto. Nosotros debemos de estar con nuestra familia las escuelas no tienen sentido ahí nosotros debemos de estar con nuestros amigos jugando con nuestras pandillas entre comillas aprendiendo a conocer el mundo. La presión social las extensas jornadas laborales la necesidad de no sentirnos excluidos nos obliga día a día a tomar decisiones sin preguntarnos realmente si son lógicas o coherentes para nosotros sin pensar cómo nos sentimos. Es decir yo creo que los niños son el reflejo de la sociedad que vivimos y si están bien cuidados se nota y esta sociedad no cuida a los niños porque tampoco se cuida a sí misma ellos son nuestro espejo cuando un niño vuelve de la escuela a casa la pregunta que los padres hacen ¿y qué hiciste? ¿y cómo te fue? ¿y qué aprendiste? pero la pregunta que normalmente nunca hacemos es ¿cómo te sentiste hoy en la escuela? la idea más revolucionaria que existe es intentar que las personas sean felices cuando una persona es feliz tiene ganas de compartir esa felicidad con el otro tiene ganas de compartir ese amor con el otro y tiene ganas de ayudar y cooperar con el otro pero para eso una persona tiene que estar bien consigo misma si yo le estoy diciendo a mi hijo sé feliz sé feliz pero yo estoy resentido porque mis padres no me enseñaron esto mi hijo no podrá aprender realmente lo que es ser feliz porque yo no se lo estaré demostrando cuando una persona está bien consigo misma está bien consigo misma cuando es capaz de tomar a su padre y a su madre y decir sí este es mi padre y este es mi madre a pesar de todo lo que pasó yo estoy en paz con mi pasado yo no estoy en lucha contra nada ni quiero defender ni demostrar nada a nadie no tengo que construir ningún tipo de identidad falsa soy maestro soy psicólogo soy tal no, yo simplemente soy que intenten recordar al niño pequeño que ellos fueron y que recuerden que lo que era más importante para ellos era ver en los ojos de sus padres amor incondicional aceptación total y que miren a sus hijos realmente con ojos de curiosidad con ojos de descubrimiento y que no solo descubran al niño sino que también descubran al mundo a través de los ojos de las manos pienso que pienso que ahí descubrimos la auténtica maternidad y la auténtica paternidad pues yo les diría que miren a sus hijos o si no tienen hijos que miren a los niños que observen un rato a los niños desde el corazón y con eso es suficiente para decidir entonces usted dele lo que más pueda de atención juegue revuélquese con él participe con él lo que más pueda hágale que él participe en sus tareas aprenda de las cosas de la casa pero a su voluntad y como un juego por muchos buenos métodos que tengamos el niño necesita ante todo amor cercanía sentirse cuidado protegido cuanto más pequeño más protegido y después por sí mismo puede proteger a los demás y cuidar a los demás es decir primero tiene que apegarse para desapegarse creo en que las mamás y los papás estamos volviendo a ser los educadores que fuimos en algún momento más allá de ir y votar a tu hijo en un lugar donde parece ser que te lo van a educar estamos diciendo a ver no, momento esto no lo acepto y creo que además tiene que surgir de ahí no va a llegar de una autoridad esto es algo que sencillamente a nivel personal tienes que trabajar por alcanzarlo nuestra historia social cultural y personal nos ha traído a este momento adoptamos y creamos una gran cantidad de objetivos y expectativas que probablemente no sean nuestras sino del mundo que nos rodea la mejor escuela la mejor universidad títulos prestigio dinero nos ha hecho olvidar lo que realmente buscamos que buscan buscan que su hijo tenga un este un título determinado para qué para qué estoy en esa búsqueda del saber qué estoy buscando qué tipo de conocimiento busco un conocimiento que genere al niño llegar a un éxito desde qué punto de vista mi hijo tiene que ser como yo quiero que sea o tiene que cumplir lo que yo nunca he podido cumplir todo esto es muy egocéntrico estoy educando para que se sepan adaptar a la sociedad que les va a tocar vivir que mira que va a ser dura o estoy educando para que ellos detecten críticamente lo que les gusta lo que no les gusta y en su día a día trabajen para la mejora de esta sociedad porque un niño viene con un mundo tan fresco que irremediablemente va a cuestionar el mío porque para él todo es nuevo para él no hay nada viejo confíen en sus hijos ellos saben mucho más de lo que ustedes creen porque a veces las personas que más limitamos a nuestros hijos somos los padres y después los sufrimos lo que trato de transmitirte es que es tan hermoso poder cuidar a un hijo por todo lo inesperado que tiene por todo lo misterioso por todos los problemas que nos trae es hermosísimo porque eso es una oportunidad para crecer inmensa liberemos nuestras expectativas hagamos a un lado de lo que el mundo pretende de los niños lo que la cultura espera de cada uno de nosotros respeten a los niños denle la oportunidad que se desarrollen como ellos se desarrollan no como nosotros de adultos queremos o pensamos que deba hacer sino como ellos pueden hacerlo los ideales y objetivos que tenemos sobre los niños no nos permiten ver quienes realmente son y que es lo que necesitan no mañana o dentro de varios años sino hoy que no nos permiten nonos a la vez le